Está generando progreso para todos, es importante. Ministro, vamos a aprovechar un momento esta oportunidad para también salirnos de este tema de Mistura y hablar un tema de coyuntura muy importante. La Fiscalía ya determinó que el cuerpo de Alipio le corresponde a este delincuente terrorista. ¿Esto contribuye más a fortalecer la lucha contra el narcoterrorismo? Sin duda, y enfatiza además el trabajo de las fuerzas de seguridad, en este caso de la policía y la Fuerza Armada, con este operativo exitoso, es una tranquilidad para el país que se estén dando estos importantes logros en la pacificación del país y que demos tranquilidad a todos. Creo que es una noticia importante, ojalá que todos estemos reflexionando también sobre el papel que tenemos cada uno de nosotros en la pacificación, en lograr la igualdad, en lograr que podamos ser un mejor país. Creo que nos toca a todos reflexionar sobre lo que podemos hacer para mejorar el Perú. Muchas gracias, ministro. Ha sido el premier Juan Jiménez Mayor declarando para TV Perú en esta oportunidad. No solamente se ha referido a la importancia de hacer esta feria Mistura y feria agroecológica en el patio de honor de Palacio de Gobierno, abriendo las puertas a la población en general, sino también a lo que acaba de ocurrir, que la Fiscalía ha determinado que el cuerpo del terrorista Alipio ha sido ya identificado. Entonces, esto significa un fortalecimiento al trabajo que realizan nuestras Fuerzas Armadas, nuestras Fuerzas Combinadas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el Braem y que recientemente han asestado un duro golpe al narcoterrorismo. Continuamos entonces nosotros aquí en el patio de honor de Palacio de Gobierno, esperando que el Presidente de la República culmine su recorrido en esta feria agroecológica agroecológica y gastronómica, sabor, color e inclusión. Se ha puesto en valor entonces, se ha puesto en valor el trabajo que realizan los productores agrícolas, los productores agrarios y también la cadena de comercialización, que esto hace posible que estos productos lleguen a la mesa de los hogares convertidos en deliciosos potajes y platillos, que no solamente se aprecian y disfrutan en Mistura, que viene a ser la feria donde se muestran toda la riqueza gastronómica del Perú, sino que también en cada hogar, en cada familia peruana tienen sus propias recetas, las manos de nuestras madres, hermanas, aquellos que cocinan para la alimentación diaria de sus hijos, también aportan con sus recetas y recogen de Mistura esta posibilidad de enriquecer la gastronomía peruana. Bien, hace unos momentos habíamos confirmado con el Premier Juan Jiménez Mayor que la Fiscalía había identificado el cuerpo de Alipio, ahora tenemos la oportunidad de conversar con el Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, que también se encuentra en Palacio de Gobierno, aprovechando esta oportunidad de la feria agroecológica de Mistura, aquí en Patio de Honor del Palacio de Gobierno, pero le vamos a consultar el mismo tema. Este reconocimiento ya del cuerpo de Alipio, ¿qué significa para nuestras Fuerzas Armadas, qué significa para el Gobierno del Presidente Humala, Ministro? Bueno, sin duda alguna ratifica la versión dada por el Gobierno del Presidente Humala, en el sentido de que teníamos las evidencias por el trabajo de inteligencia que han realizado las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, de que se trataba de los restos de Alipio. En un primer momento, nosotros mismos, por razones de responsabilidad, manifestamos que íbamos a esperar el pronunciamiento definitivo del Ministerio Público y hace algunos momentos el Fiscal de la Nación acaba de ratificar que efectivamente se tratan los restos del delincuente terrorista Alipio. Lo cual constituye un aspecto importante que motiva a seguir trabajando para enfrentar a la delincuencia criminal de Sendero Luminoso. Ministro, usted ha estado acompañando al Presidente ayer a una visita que ha realizado precisamente a las bases militares en el Braem. ¿Cuál es el mensaje a los soldados, a los oficiales que están en estos momentos trabajando por pacificar esta zona? Bueno, creo que el pueblo y el gobierno del Perú están sumamente agradecidos con los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional por este excelente trabajo realizado desde el punto de vista profesional y militar. El día de ayer el objetivo ha sido tener una reunión de trabajo con los oficiales de la zona para programar todas las acciones que hay que realizar para lograr derrotar definitivamente a los restos de los criminales que están actuando en la zona del Braem. En ese sentido, ratificamos que no hemos caído en un triunfalismo, sino todo lo contrario, vamos a redoblar esfuerzos, a seguir trabajando, vamos a instalar más bases contraterroristas, vamos a seguir dotando logísticamente de equipos a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional para que puedan cumplir la importante misión que el pueblo les ha encomendado. Ministro, también es importante llevar la presencia del Estado y eso es lo que el presidente también ha anunciado ayer a las autoridades de esta zona. Así es, y es algo que viene haciendo el gobierno. El presidente del Consejo de Ministros, desde que inició sus funciones, anunció que para derrotar al terrorismo en la zona del Braem no solo se requiere la acción militar, sino una acción multisectorial. Por ese motivo, se están realizando esfuerzos para invertir en educación, en vivienda, en salud, en programas educativos como Beca 18, y también impulsar aspectos relacionados a la infraestructura, construcción de carreteras, el proyecto del aeródromo en la zona. Todo ello, sin duda, contribuirá para el desarrollo del lugar, que es tan importante. Finalmente, Ministro, ya quedó clarísimo el mensaje hacia nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El mensaje a la población desde el sector defensa de seguir luchando contra este flagelo que sus remanentes ocasionan ciertos daños cada cierto tiempo. ¿Qué podemos decirle a la población para darle tranquilidad? Bueno, vamos a seguir trabajando. Creo que la labor de inteligencia está rindiendo sus frutos. No es un trabajo fácil, es una labor de largo aliento. Sin embargo, lo que sí creo que queda claro es que tarde o temprano Sendero Luminoso será derrotado en el Braem. Por esa razón, exhortamos a los propios jóvenes que han sido sometidos por la fuerza a prestar esos servicios a Sendero Luminoso, que piensen en la rendición. Porque comprendemos que personajes sanguinarios como Alipio y Gabriel hayan utilizado prácticas salvajes y sanguinarias para someter a esa gente y presten servicios muchas veces no deseados para Sendero Luminoso que hoy día tienen la oportunidad de acudir a rendirse e incorporarse a la sociedad y continuar con todo el trabajo que implique la colaboración eficaz para derrotar a Sendero Luminoso. Muchas gracias, Ministro. Gracias, buenos días. Bien, ha sido el Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, quien nos ha manifestado el trabajo que vienen realizando las Fuerzas Armadas y Policiales en el Braem y confirmando lo que ya anunció el Fiscal de la Nación de haber confirmado la identificación del delincuente abatido Alipio en la última acción de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el Braem la semana pasada. Nosotros continuamos en el patio de honor de Palacio de Gobierno donde ya el Presidente de la República está en el último tramo para culminar el recorrido de los stands en esta feria color, sabor e inclusión que se realiza en el patio de honor de la Casa de Gobierno.